¿Cómo elegir la universidad de vuestros hijos? A la universidad que puedan elegir, o podéis ver varias, lo veo genial, la verdad, yo por ejemplo tenía que ir a por nota para tener una plaza segura en Magisterio y en Albacete, empecé a decir, Magisterio es una nota muy baja, sí, pero como es tan demandada, incluso hay gente de fuera, bueno, pues yo tenía muy claro que mi nota de efectividad tenía que ser la más alta posible, ¿vale? Aunque me pidieran para entrar, no sé si eran casi 6, 5 y medio o algo así, pero bueno, yo, eso. Si tenéis la opción de que os dan a elegir, de que podéis ver diferentes universidades y todo esto, bueno, pues genial, lo veo muy bien. Pero vamos, tema de actualidad, las becas, todo eso, yo tengo que reconocer que si no llegase por becas un par de años no hubiera podido estudiar, por lo cual, y aparte trabajaba para pagar libros, fotocopias y todo eso. Entonces, haya cada cual que piense lo que quiera. Yo os doy mis consejos sobre cómo elegir universidad. Deciros que no estoy de acuerdo con muchas veces, creo que la gente tiene un poco de tontería en cuestión de, ay, me voy a ir a no sé dónde a estudiar esto, y dices, pero si esto está aquí en tu ciudad o está allá al lado, ¿para qué te vas a ir allá? Ah, porque tal, porque me gusta, porque... Bueno, ya no podéis permitir, lo veo genial, pero se han dado casos de que no se han podido permitir y dices, que tontería es más grande, pero bueno, que cada uno piense lo que quiera, pero yo en mi blog y tengo que decir mi opinión, ¿vale? Me intentaré morder la lengua, sobre todo con el tema tan actual, pero bueno. Bueno, en primer lugar debéis tener claro lo que queréis estudiar, ¿vale? ¿Y en qué centro? Bueno, hay centros de todo tipo, hay centros grandes, hay centros pequeños, hay públicos, hay privados, hay centros presenciales, semipresenciales, online, bueno, pues todo esto debéis de tenerlo muy en cuenta. ¿Qué queréis estudiar? Bueno, pues yo pienso, yo pienso, hay gente que allá se rige en salida laboral, pero que creo que salida laboral ahora, poco o nada, por lo cual yo soy partidaria de lo que tengáis vocación y lo que tengáis ilusión. Yo no me veo estudiando cuatro años mínimo una cosa que, una rama que a mí no me guste, no podría, la verdad. Pero bueno, luego por supuesto, ¿qué voy a decir? Yo entiendo el centro público, eso está claro, por lo cual ya cada uno que vea. Luego también debéis tener en cuenta la admisión, cuanto más demanda o más gente haya, más nota van a pedir, ¿vale? Y cuanto menos, bueno, pues menos nota. Hay sitios, sobre todo los privados, que también hacen una entrevista personal al alumno y también miran el expediente académico. En los públicos no me consta y creo que no se hace. Lo único es, bueno, pues en la otra expediente está claro que va con la selectividad, ¿vale? Luego también debéis de mirar los profesores, los profesionales que imparten en los centros. Empecé a decir, ¿cómo lo deis a saber? Bueno, yo os digo lo que podéis mirar para intentar, bueno, pues elegí una universidad. Yo desde luego no, tengo que reconocer que no lo hice, yo no miré. Yo sabía que donde iba y ya está. El contenido de la carrera para evitar sorpresas, porque me entiende una gente que empieza dos carreras y dice, no, es que no me gusta, no, es que tal, oye, pero es que tú no sabías qué ibas a dar o qué estabas estudiando. Bueno, son cosas que no voy a entender. A lo mejor porque siempre lo tienen muy claro que me va a dedicar a la docencia, pero no sé. Luego tenéis que mirar si tiene bolsa de trabajo, que normalmente se tiene algún tipo de convenio. Si tienen también algún convenio con empresas para las prácticas y, por ejemplo, también, bueno, pues que tengan a lo mejor algún tipo de intercambio Erasmus, ya sea fuera de España o incluso entre diferentes ciudades de España, ¿vale? Después, si también realizan investigaciones, porque a lo mejor según vuestra rama puede venir bien luego quedaros en un departamento a hacer diferentes tipos de investigaciones. Las becas que ofrecen, porque sabéis que hay becas para transporte, becas de movilidad, becas para residencias, todo eso. Aunque está la cosa muy mala, pero bueno. Luego, los servicios que tienen. Bueno, pues si os interesa el deporte, sabéis que hay un campus que tiene actividad deportiva, las becas, por ejemplo, la magistral que tiene coro, danza, cosas así, bueno, pues interesado de los servicios que ofrecen, las bibliotecas, todo eso, y igual que las instalaciones, ¿vale? Entonces, esas son las cosas que yo miraría y viendo en internet, foros y todo eso, creo que os he resumido lo que suele ver la gente, lo que suele ver la gente para comparar las universidades. Entonces, que me parece estupendo que podáis decidir entre varias universidades para mandar a vuestros hijos, de verdad. Pero bueno, ya sabéis mi opinión de lo que he dicho, es que si hay algo cerca o en casa, pues para qué tirar el dinero, para qué irse a taxi. Pero bueno, a cada uno que piense lo que quiera, ¿vale? Que espero que os sea útil, que nos vemos en el próximo vídeo y que hasta pronto. Gracias.